¡Suscríbete al canal! Hablo de Gonzalo Moya, de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, y Santiago Cortés, integrante de la Orquesta Juvenil de Valparaíso. ¿Cómo están, muchachos? Todo súper bien acá, muchas gracias. Santiago. Yo también, súper bien, todo bien. Gonzalo, me gustaría partir que la gente te pueda conocer, me gusta que ustedes mismos se puedan presentar en el programa de ¿hace cuánto tiempo que estaba la Orquesta Estudiantil? Y si pudieras comentar a la gente qué instrumento toca Gonzalo. Claro, partir yo empecé a estudiar a los 12 años, ya son como 7, 8 años tocando flauta, y empecé en la OSEM el año 2016, si no me equivoco. Pasé por la OSEM y por la Juvenil también un tiempo. Perfecto. Y tú, Santiago, también si me pudieras hacer ahí un pequeño resumen de tu vida como músico. Yo, este es mi primer año en la regional de acá de Valparaíso, pero los dos años anteriores estuve en la regional de Los Lagos. Perfecto. ¿Y qué instrumento tocas tú, Santiago? Toco viola. Viola. Oye, me gustaría comentarle o preguntarle a ustedes ¿cómo va el tema de los ensayos? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Se han podido acomodar a esta nueva modalidad de las clases online, Gonzalo? En el OSEM tenemos dos clases online ahora, que son las parciales, que son los días martes, y una clase teórica de orquesta los días miércoles. Y la verdad es que a mí al menos me ha servido mucho, y siento que a mis compañeros también, para un poco distraer un poco de todo lo que está pasando. Oye, Gonzalo, ¿tú también participaste del video que... que se grabó y que... Del polero de Rabel. Sí, del polero de Rabel, y que incluso salió una nota en Chilevisión, donde toda la gente ahí lo pudo ver. ¿Cómo fue hacer ese video? ¿Fue muy complejo? ¿Les costó mucho? La verdad es que fue súper entretenido. O sea, fue un muy buen trabajo. Y la verdad es que fue un poco complejo tener muchas tomas, calzar con el audio, que no se saturara el audio, cosas así, y que saliera toda la toma perfecta. Pero fue un muy bonito trabajo. Oye, Santiago, y para ti esta pregunta, ¿cómo lo estás haciendo con la orquesta? ¿Cuántas veces están ensayando? ¿Cómo va eso? Estamos haciendo un ensayo por pila los sábados. Las violas tienen ensayo los sábados. Y me ha servido. O sea, sí es cierto que hay que poner aún más las pilas con el repertorio, porque hay que llegar con el repertorio estudiado. O sea, que no detenernos mucho, porque en realidad, por el tema del audio a través de estas llamadas, sí, cuesta un poco más. Pero se logra el objetivo. ¿Y qué repertorio están haciendo, Santiago? Bueno, estamos tocando las danzas rumanas de Bartók, la danza eslava número 7 y 8 de Borjak. Una abertura de Carl María van Weber. No recuerdo bien el nombre de la abertura. Igual es el repertorio que llegó recientemente. Y una obra chilena que no recuerdo bien el nombre. Oye, y esta pregunta también va para los dos en el fondo, Gonzalo. Me gustaría también saber, ¿cómo es el día a día de ustedes? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están con clases aparte, me imagino, algunos en la universidad? Gonzalo, ¿tú cómo lo estás haciendo? ¿Cómo realizas esto? Yo personalmente ahora no estoy en la universidad. Estoy con clases particulares. Y al menos una vez a la semana o una vez cada dos semanas tengo clases de instrumento. Entonces comúnmente me dedico a la FOGI y todo eso. Pero tratando de seguir el ritmo con el estudio para no desgastar tanto. Santiago, ¿y tú? Yo estoy con clases con mi profesor. También clases particulares. Y estoy tratando de como mantener un equilibrio ahora entre lo que es el repertorio de la FOGI y mi desarrollo técnico personal. Oye, Santiago, yo estuve leyendo por ahí. Tú eres el ganador de la beca mérito orquestal de la regional de allá. ¿Es así o no? Sí. ¿Cómo fue para ti recibir esta noticia? O sea... Fue súper como grata la sorpresa. No supe cómo reaccionar, pero... Me sentí súper bien. O sea, siento que hice un buen trabajo preparando el repertorio para la postulación. Me imagino. Oye, la gente que ve FOGI conectado le gusta también conocer el talento que ustedes tienen. En este caso estamos hablando contigo, Santiago, contigo, Gonzalo. Y me gustaría que si pudieran interpretar algo para que la gente los pudiera conocer, me gustaría partir por ti, Santiago. Si pudiera interpretarle algo a la gente que ve el programa. ¿Te parece? Vale. Si nos puedes comentar de qué es lo que va a tocar y te lanzas ahí a... voy a tocar el tercer movimiento del concierto de viola de Telemán. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Amén. Amén. Un gran aplauso para ti, también para toda tu orquesta que también debe estar ahí mirando tu programa, para todos tus compañeros que estamos en una época bien difícil, pero que, como decimos, vamos a poder salir adelante. Ahora me gustaría también escuchar a Gonzalo. Gonzalo, ¿ya estás listo por ahí? Sí, todo súper bien. Ya, vamos contigo, Gonzalo. Ya, voy a interpretar el primer movimiento de la Sinfonía Nº 9 de Borjak, un extracto. ¡Gracias! También te mando un aplauso, Gonzalo, de parte de toda la gente que debe estar viendo el programa y que debe estar también ahí aplaudiendo desde su casa, porque es bonito conocerlo a ustedes. Yo me imagino que tú, Gonzalo, y Santiago nunca se habían visto. Ustedes no se conocen. No. No, nunca se habían visto. Y eso es lo entretenido de Fogiconectado, de que ahora tú ya conoces a Santiago, que es de la orquesta ahí de Valparaíso. Santiago también te conoce un poquito más a ti. La gente los conoce a ustedes, conoce sus caras, saben quiénes son. Y eso es lo importante de Fogiconectado. Eso es lo bonito de este programa. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por esta entrevista. Espero que se cuiden mucho, que es lo más importante en estos tiempos. Y que, como siempre, que sepan que ahí la Fogiconectado siempre los va a estar acompañando. Santiago, Gonzalo, un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y con esto ponemos fin al primer bloque de Fogiconectado, si le damos el pase ahí a Cristian Dorca. Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos juntamos acá en Fogiconectados. Muy agradecidos de su compañía todos los martes y jueves. Así que, buenas tardes a todas y todos. Y hoy tenemos un invitado, como yo digo siempre, un invitado estelar, al cual conozco hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de estar becado junto a él, gracias a la Fundación de Orquesta. Así que recibamos con un gran abrazo a Leonardo Carvaján. Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cristian. Todo bien. Espero que todos los miembros de la comunidad Fogic también se encuentren bien en sus casas. Muchas, muchas gracias. Oye, Leonardo, primero que nada, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás pasando estos momentos difíciles que estamos viviendo en la comunidad? Bueno, con nuestras familias, todo, están un poco aislados. Cuéntanos un poco cómo está funcionando la región del Maule. Bueno, actualmente yo estoy acá en Talca. Estamos en solamente cuarentena preventiva por ahora. Y bueno, solamente en la casa, tratando de llevar todo esto, trabajando a distancia, estudiando todos los días, estar en contacto y comunicación, tanto con mi estudiante, con mi cercano, pero siempre desde el lugar. Muy bien. Oye, Leonardo, cuéntanos un poco de ti y qué estás haciendo, aparte de que sabemos de que eres director de orquesta, pero ¿tienes otra actividad en Talca? Sí, estoy ahora como docente de la Escuela de Música de la Universidad de Talca, y además de la orquesta regional. Estoy acá haciendo clases de taller de arreglo, de dirección, de armonía, y apoyando en todo lo que se pueda desde el hogar. Y además, musicalmente hablando, trabajando en algunos proyectos con otra escuela de la universidad. Un proyecto muy interesante con arquitectura. Musicalizar unas tomas de diversos edificios de cada vez la zona centro. Entonces, ha habido bastante trabajo, muchas cosas en las cuales entretenerse, por lo menos ha sido, se ha llevado bastante bien, tanto la parte musical, como también tratar de equilibrar lo que implica la pandemia, tratar de siempre estar en ejercicio. Qué bien. Oye, pero ¿sabes qué sería súper interesante? No tan solo para la gente que está en Talca, sino que para todo Chile. Conocerte un poco más a ti, musicalmente hablando, cómo empezaste en la música, cómo llegaste a ser director. Quizás cuéntanos de manera un poco breve, cómo llegaste a ser lo que eres hoy. Bueno, hace muchos años, cuando estaba en la ciencia media, empecé a estudiar violín. Después me empezó a llamar la atención la dirección orquestal. Empecé a ir a cursos, seminarios. Intento ir siempre, todos los años, uno o dos cursos, tratar de siempre estar en ejercicio. E interesándome por otras áreas de la música, en arreglo, otro tipo de música que no es tan académica, la cual a mí me encanta mucho, que fue la banda sonora, me llama mucho la atención. Y intentar siempre ver otras perspectivas, conocer a un músico, conocer sus visiones de la música, cómo ellos se sienten relacionados, cómo ellos comparten su día a día. Y eso es lo bonito también. En Chile siempre decimos que todos los músicos nos conocemos entre todos. Y eso es lo interesante. Siempre, cada uno, cada vez que uno va a un encuentro o algún curso, ah, nosotros trabajamos acá, o yo lo había visto en alguna parte acá. Es una comunidad bastante, es sentirse muy querido y muy, sentirse en comunidad. Como es el lema de la Fundación. Comunidad. Claro, claro, es verdad. Eso es indirectamente lo que se ha creado durante todos estos años. Es como una gran cadena de conocimiento, una gran cadena de amistad, de buena y de sana relación entre todos nosotros. Porque al final nos conocemos desde Arica a Punta Arena. Y eso hace de que efectivamente sea algo, una cadena que no se pueda romper. Así que lo que tú estás hablando es mucha verdad, mucha verdad. Oye, y otra cosa que nos interesa también, y que quizás hay que felicitarte, de que nuevamente eres el director de la Orquesta Regional del Maule. Así que no tenemos aplauso grabado, así que yo te los hago súper bien, porque tú llevas harto tiempo ahí, y eso significa que has logrado tener una interesante continuidad en la orquesta. Así que sería súper interesante saber, desde tu visión como director de la orquesta, y además que conoces muy bien la región, musicalmente hablando, qué es lo que se viene para este año, ya que sabemos que es un año muy complejo, y cómo lo proyectas para el próximo 2021. Bueno, con todas las condiciones dadas, este año hubo que pensarlo bastante, tanto en temas de repertorio, las modalidades, por lo menos hemos apreciado que los estudiantes están bastante motivados, con obras que van variando en dificultad, pero quizás una de las, hablando del repertorio, una de las obras que más estoy motivado, es la variación 9, la variación es Enigma, de Edward Helger. Esa pieza bellísima que transmite mucha calma, mucha paz, y creo que esa obra va a significar mucho en la interpretación, esa calma cuando volvamos, y ojalá nos reencontremos pronto en los escenarios, compartir con nuestro público, compartir personalmente con nuestros queridos pecados. Creo que eso también es un ente motivador, que también influye para el próximo año, de que si salimos todo bien de esto, ok, el próximo año sumemos una cuota más, tanto a nivel de repertorio, como también de crecimiento personal. Sí, es verdad, es verdad. Y esa obra que elegiste es realmente un desafío para todos los músicos, porque es una obra la cual tienes que conocer muy bien cómo ejecutar el legato, es increíble esa obra, es muy linda, y efectivamente transmite mucha calma. Helger era un compositor increíble, me encanta su segundo movimiento de la serenata para cuerdas, creo que es como los movimientos lentos de él son impresionantes, así que qué lindo que lo vaya a hacer Leonardo, qué lindo de que estés con esa visión y entregarle a los músicos de la orquesta esa calma, porque ahora es muy difícil lograr tener esa calma, porque estamos viviendo un momento en donde no sabemos lo que se viene en el futuro, en todas las aristas, así que qué bien que los tengas así. Así que mira, dadas tus palabras, sería súper interesante escuchar qué consejo nos das a toda la comunidad FOGI, de acuerdo a tu visión, a tu manera de pensar, de cómo sobrellevar y cómo llegar a buen puerto en esta condición que estamos viviendo dentro de la pandemia. Bueno, la música nos abraza, nosotros también abrazamos la música cuando la sentimos de verdad. En este sentido, apoyarnos en eso, disfrutar todos los días de escuchar alguna obra nueva, descubrir, a pesar de estar encerrado o con movilidad reducida, descubrir que hay más mundos, descubrir nuevas melodías, descubrir también dónde puedo depositar la paz que yo necesito, dónde puedo buscar algo que me motive. Recordemos que también la musicoterapia ayuda mucho en esto, con la reducción del estrés, también nosotros nos despejamos mentalmente. Yo creo que escuchar música todos los días, una obra nueva o quizás también mezclarla con alguna obra favorita, yo creo que esto nos haría mucho más ameno también enfrentar el incierto que implica todo el día a día, el mundo necesario. Absolutamente, absolutamente. Muy, muy lindas palabras, Leonardo, y te deseamos la mejor de la suerte, la mayor vibra para este año como director del Orquesta del Maule, en 2021 también, pero este año es el que cuenta, porque es un año complejo, así que tienes todo el apoyo de nosotros, y bueno, tú lo sabes en ese sentido, de que la FOGI va a estar siempre apoyando las iniciativas que estén en regiones, así que muy lindo trabajo estás haciendo hace años, y muy lindo trabajo también se ve en el futuro, así que felicitaciones por este premio, y si quieres decir unas últimas palabras, por favor, ten la confianza de hacerlo. Muchas gracias, también para todos los que están en Santiago, y más sincero reconocimiento a usted, Cristian, a Juan Pablo Abayo, también conocidos de cursos, ya muchos años también compartiendo. Lo bonito de esto es que cada día, cada año, nos volvemos a reencontrar, volvemos a descubrirnos que ya no éramos los mismos de antes, volvemos a identificar fortaleza, ver todas las debilidades, y aquellos elementos que todavía necesitamos abrir. Yo quiero hacerme un llamado, a que estén en calma, que se queden en las casas, aprovechen lo que entrega la música, todas las posibilidades que nos brinda la Fundación de Orquesta, con sus diversos programas, y también con el profesionalismo, que implica sus monitores, y todo el cuerpo que hay detrás, que nosotros no vemos, es igual que en un concierto, vemos el producto, pero no sabemos lo que había de los sucleros, cómo las condiciones que pudieron llegar a ese lugar. Nosotros tenemos que tener con la esperanza de volver a reencontrarnos, ese abrazo que sea el más sincero y puro de todo este tiempo, y bueno, decirles a todos los músicos, y a todas las personas que nos están viendo, lo mejor, y por favor, cuídense, cuídense, y no olviden quedarse, también. Muchas gracias. Muchas gracias Leonardo por el contacto, te lo agradezco de verdad, ha sido una muy linda entrevista, muy bonito también saber tu visión, y lo que se viene para la región, así que, además de decir que tienes toda la confianza de nosotros, depositada en que vas a hacer un lindo trabajo, así que muchas gracias por la entrevista que nos acabas de dar. a ustedes, por la confianza, y por también, ya siete años, como director en la fundación, ya diez años metido en el proyecto regional, entonces, siempre es una alegría y un honor, poder servir a la comunidad, y también, responder a los pecados. Ya. Muchas gracias Leonardo, muchas gracias a todos por conectarse a Fogis Conectados, así que, estén bien. Chao. Hola Angel Mood, soy integrante de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, y tengo la siguiente duda, ¿cómo lo podemos hacer para estudiar mejor en estos tiempos? Es una muy buena pregunta, ¿cómo se puede estudiar mejor? Y eso es una pregunta que siempre es válida, pero en estos momentos donde hay situaciones tan complejas y tan difíciles, sobre todo en Chile, creo que es bueno replantearla. Yo creo que el proceso de estudio depende, primero que nada, de la capacidad de concentración que uno tenga, al momento de estudiar, y en segundo lugar, depende también de la efectividad con la cual uno puede estudiar. La capacidad de concentración yo creo que es lo más importante. Además que es natural que cuando uno tiene problemas y tiene preocupaciones, todos tenemos, pero sobre todo en este momento en Chile creo que no es fácil. Entonces, el primer consejo sería, cuando uno quiere comenzar a estudiar, tomarse de verdad un minuto, dos minutos antes de, o sea, tomar el instrumento y antes de empezar a tocar, cerrar los ojos, respirar profundamente, hacer un ejercicio de respiración, un minuto y tratar de despejar la mente lo mejor posible. Yo creo que eso es un ejercicio que ahora es muy importante hacerlo, porque una vez que pase estos momentos difíciles, es algo muy valioso que podríamos llevar a la práctica en el futuro también. Entonces, yo creo que si podemos estudiar en estos periodos, que son tan complejos, más adelante va a ser más fácil. Entonces, mi primer consejo sería eso, antes de comenzar a estudiar, tomarse el tiempo necesario para de verdad olvidarse de todo lo que a uno le pueda preocupar o pesar en ese momento. Creo que es muy importante. El segundo consejo sería precisamente la efectividad. Uno tiene que siempre escoger un objetivo concreto. Plantearse un objetivo de cuánto se va a tocar, qué aspecto de lo que se va a tocar se va a trabajar. Si uno no tiene esos objetivos, creo que el avance no es tan rápido. Entonces, no se trata de cuántas horas uno estudia, sino que cómo uno estudia. Eso es muy, muy importante. Si uno tiene claro qué es lo que va a trabajar, ya hoy día trabajaré afinación, mañana ya hoy día trabajaré calidad de sonido, mañana trabajaré fraseo. No se trata de separar todo. A veces también uno puede tocar sin pensar en nada, simplemente hacer música, pero eso también es una forma de estudio. Ahí uno está desarrollando la capacidad intuitiva de hacer música. También es importante. Entonces yo creo que siempre es bueno tener un orden de qué aspectos concretos uno quiere trabajar para poder enfocarse mejor. Así que mis mejores deseos para esta época, que no es fácil, concéntrense, disfruten que la música uno lo lleva a otro mundo, traten de no pensar en las cosas que a uno le preocupan dentro de lo posible y estudien lo mejor posible. Muchos saludos. Y nos despedimos de un nuevo capítulo de Fogi Conectados. Como siempre agradeciendo a todas las personas que vieron el programa, que están ahí conectados, envíenos su saludo, escríbanos ahí a través de Facebook, también en Instagram, y también en YouTube. Espero que se cuiden mucho, que es lo más importante en estos tiempos. Y ya nos vemos en el próximo capítulo, que ya sería el martes. Espero que estén bien y cuídense mucho. ¡Halo! 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 ¡Halo!